Está ubicado tu local de campaña aquí en Villasador, ¿cuándo inauguras tu local? Bueno, en una semana estamos inaugurando, pronto vamos a informar, vamos a convocar una reunión amplia para iniciar nuestra campaña y hacer la presentación de las propuestas que vamos a hacer una vez que estamos en el municipio. ¿Qué propuestas concretas llevas para el Congreso de la República? Bueno, básicamente está vinculado al tema de la juventud, en general, no solamente a los jóvenes, digamos, que tienen que ver con el tema laboral, sino también con la educación, con la seguridad, con la protección. Otro tema que hay que trabajar mucho es el tema de la vinculación. Uno de los grandes problemas del país es que hasta ahora no se resuelve gran parte, digamos, de los problemas de la vinculación del país, es uno de los grandes problemas, porque la tierra está siempre en cuestión, es una cosa que hay que resolver, y en las zonas urbanas, con mayor razón, es un problema que trabajar más allá de la vinculación. El tema de la infancia es otro de los temas que está vinculado con la protección, con la salud, con la educación, que hay que dotar de mayores recursos para atender estos aspectos de, digamos, que el Estado debe de protegerlos. Y finalmente, algo que quizá no es de mayor importancia, digamos, que le da la población, pero es el tema de la reforma del Estado y la reforma política. Ahí tengo varias propuestas de proyectos de ley que tienen que ver con la reforma del Estado para que realmente sea una sociedad y un Estado totalmente descentralizado, dentro de la descentralización, parte de los municipios, no desde las regiones solamente, sino desde los municipios. Y por otro lado, en la reforma política, la ley de partidos políticos, la ley de participación política, tiene que ver mucho con la fortalección de los partidos, pero también de privilegiar la carrera política. Es decir, que si uno quiere ser alcalde, antes tiene que haber sido regidor. Si uno quiere ser alcalde de Lima, antes tiene que ser regidor metropolitano o alcalde distrital. Si quiere ser uno parlamentario, mínimamente ha tenido que ser concejalo o alcalde metropolitano o provincial. Son carreras que a uno le va a dar la experiencia necesaria para que pueda actuar con responsabilidad y luego privilegiar la parte, reitero, de la participación y de la participación obligatoria y democrática en los partidos políticos para que no hayan este tipo de tránsulas y desaparezca el voto preferencial. La gente que quiera votar por Jaime Seá, ¿qué tendría que marcar y qué número describir? Ah, bueno, yo estoy en el número 20 de la Alianza Popular, que es el símbolo del Mamba, la estrella y el BBC. ¿Vas a hacer campaña con otro candidato porque son dos votos preferenciales o vas a hacer campaña sola? Bueno, en algunos distritos voy a hacer campaña con varios candidatos. Ya estamos trabajando en el caso, por ejemplo, de Chacalcayo. Ya tenemos avanzado para hacer la campaña con Mauricio Mulder. En el caso de Villa del Sabor, probablemente se sumen dos o tres candidatos, tanto del Partido Prisa como del BBC y de Vamos Perú también. A Jaime Seá no le sobra la plata como cancha, como algunos candidatos. ¿Vas a priorizar a algunos distritos de Lima o vas a intentar hacer campaña en todos los distritos? No, no, la prioridad la tengo ya totalmente determinada. La primera prioridad es Villa del Sabor, la segunda prioridad son los distritos de Lima Sur, la tercera prioridad son cuatro distritos de Lima Norte, y la cuarta prioridad son cinco distritos de Lima Este. Son básicamente donde voy a centrar mi campaña. Gracias.